Si uno piensa en la estructura del CEPRE Centro, conformado por la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, sin duda provincias con un gran potencial desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de las demandas que tienen desde las propias comunidades, lo cual obviamente nos obliga a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en rediscutirnos realmente las propuestas que estamos llevando adelante, en tratar de trabajar en forma conjunta, no solo entre el sistema de educación universitaria o de educación superior, sino también trabajar en los diferentes niveles de educación. Los proyectos de Nexo que justamente hemos aprobado hace muy poquito, tienen que ver con esta vinculación del nivel secundario con el sistema universitario, pero entendemos que también tenemos que estar trabajando en los diferentes niveles educativos, desde la universidad. Bueno, esos son algunos de los puntos que se estuvieron tomando hoy. A partir de ahora me va a tocar seguir coordinando de alguna manera la región, conjuntamente con el Instituto Universitario Gran Rosario, que es la subcoordinación que corresponde a ellos. Es decir, tratar entre ambos de tomar una metodología y una estrategia de trabajo constante, más allá de las reuniones que están organizadas desde la Secretaría de Políticas en cuanto al CEPRES. Normalmente se hacen dos reuniones, justamente esta es la segunda que se hace en el año. Es decir, estos son algunos de los aspectos que se están discutiendo y con los cuales tenemos que empezar a sentarnos a dialogar, a generar estrategias y a discutirlos en este ámbito. ¡Gracias!